Buenos días, buenas noches. El tema que quisiéramos compartir el día de hoy no es muy conocido en general y tiene que ver con el capítulo más reciente, en el sentido más amplio de la palabra, de las matemáticas. Las matemáticas que en su momento dijera Galileo que son el lenguaje de la naturaleza, la naturaleza nos habla en términos matemáticos. Eso no quiere decir que la naturaleza esté constituida en términos de fórmulas o ecuaciones matemáticas, simplemente que es la manera como nos habla a nosotros los seres humanos y como nosotros podemos entenderla. Eso. Pues bien, hay un capítulo reciente apasionante que es el que quisiera sugerir el día de hoy. Se trata de las matemáticas de sistemas discretos. Esto implica la distinción de dos grandes momentos. Todas las matemáticas habidas en la historia de la humanidad, para el caso, notablemente, en el caso de la civilización occidental, eran matemáticas de sistemas continuos. Tiempo continuo, espacio continuo, a 8 le sigue 9, a 39 le sigue 40, a rey muerto, rey puesto. La idea de que la naturaleza, la sociedad, la realidad, siempre estaba constituida abierta o tácitamente por sistemas continuos. Hay dos caminos mediante los cuales pedagógicamente podemos acceder a la idea de las matemáticas de sistemas discretos. De un lado, en el caso de la ciencia, y vamos a tomar como referencia a la física, se trata del nacimiento de la física cuántica, un acontecimiento apasionante que tiene lugar en el mes de agosto del año 1900, que después se catapulta con uno de los artículos en ese año milagroso, maravilloso, Ano Mirabilis, de 1905 de Einstein, y cuyo epítome en la primera etapa son los años 1924, 1925, 1926, cuando toda esta playa de físicos importantes, de Breuil, Dirac, Heisenberg, Born, Bor, etc., desarrollan el modelo clásico que se conoce como la interpretación de Copenhagen, o el debate de Copenhagen, y este primer momento tiene que ver con un hecho singular. La energía es discreta, pero, y es la contribución de Einstein cinco años después, análogamente a la energía, la materia también es discreta. La energía sucede en el mundo por paquetes. Esos paquetes se llaman quantum, en plural, quanta. Y la idea de quanta significa que la energía no es un fenómeno continuo, no es un flujo al que haya una sucesión, una contigüedad permanente, sino la energía transcurre, nos llega por paquetes. La energía es continua, la materia es continua, la famosa ecuación de Einstein lo que significa es que la energía y la materia son la misma cosa, supuesta la velocidad de la luz. Y después, en la tercera unidad de la física, gracias a los trabajos pioneros de Shannon y de Weaver en 1948-49, la información es también un fenómeno discreto. Decimos pedagógicamente, esta es la primera manera para entender que vivimos hoy, por primera vez en toda la historia de la humanidad, un mundo discreto. No es cierto ni necesario que a 37 le siga 38. No es cierto ni necesario que al jueves le siga viernes. No es en absoluto cierto o necesario que a la J le siga la K o la letra que sea. El segundo camino pedagógico es un poco más sutil. No es difícil, no es difícil. A comienzos del siglo XX, un matemático muy importante que se llamaba David Hilbert formula varios problemas, 23 problemas muy importantes, en un congreso de matemáticas muy destacado, coincidencialmente también en el año 1900 en París. 23 problemas que decía este matemático que era el más importante de su época, son los 23 problemas que van a ocupar a la humanidad en los próximos 100 años. Uno de esos problemas, técnicamente es el décimo problema, se llama el problema de la detención. Saber sí y cuándo un lenguaje, sí y cuándo un programa se detiene o no se detiene. Ok, estos dos caminos pedagógicos nos sirven para entender que en una formación básica de matemáticas, los conceptos clásicos, cálculo, límite, función y demás, eran A abiertamente, B tácitamente de sistemas continuos. Esta matemática está ya en mil pedazos. En el caso de la ciencia, gracias al nacimiento de la física cuántica, y en el caso de las matemáticas, de manera paradójica y sorpresiva, con el nacimiento de la computación. Entonces, el tema apasionante es que han surgido otras matemáticas que se llaman matemáticas de sistemas discretos, que son las matemáticas de todos los sistemas computacionales. La computación es un fenómeno cultural apasionante en nuestros días. La presencia del computador, la presencia de los sistemas informacionales y demás. Y la maravilla es que ningún sistema computacional, en cualquier excepción de la palabra, funciona sin los elementos de lo que básicamente llamamos matemáticas de sistemas discretos. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos elementos de estas matemáticas? La teoría de conjuntos parcialmente ordenados, en inglés técnicamente se conocen como posits. El cálculo diferencial discreto, la topología discreta, la propia teoría de la decisión racional, varias de las lógicas no clásicas. Y lo que todo esto significa es que hemos comprendido por primera vez que el mundo que vivimos, uno, es un mundo probabilístico, ya no es un mundo de certezas o de verdades, ciertamente no de certezas. Y dos, entonces, siendo un mundo probabilístico, lo que esto quiere decir es que ya no existen, en ninguna excepción de la palabra, y esta es una revolución cultural maravillosa, fenómenos, procesos continuos. Por el contrario, hemos aprendido la noción de rupturas, de quiebres, de discontinuidades, y la manera técnica de entender esto es justamente gracias a las matemáticas de los sistemas discretos. Podemos, entonces, decir que no hay ningún sistema informacional, uno, dos, tampoco existe ningún sistema computacional que sea posible hoy sin el desarrollo de este tipo de matemáticas. Por primera vez, toda la historia de la humanidad, y eso caracteriza a nuestra época, eso caracteriza sociológica, cultural, políticamente, científicamente, a nuestra época, en contraste con los 2.500, los 2.400 años de la tradición occidental, se funda en fenómenos en los que existen soluciones de continuidad, es decir, en fenómenos, procesos, dinámicas, que son esencialmente discretos. Y es la interfase entre computadores y seres humanos para entender mejor, para trabajar mejor el mundo y la naturaleza, y en la base de esta interacción, se encuentra justamente en algunos de esos elementos que mencionábamos, las matemáticas de sistemas discretos. A ustedes, por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!